En esta 24ª parte de las Puertas Dimensionales vamos ya a empezar un tema que tiene que ver con el mesmerismo. Veréis que hay una conexión muy importante entre esto y todo lo que hemos venido diciendo, pero antes quisiera introducir una vez más un par de noticias que han sucedido y que tienen relación con, digamos entre comillas, los extraterrestres. Sacerdote católico abusador de niños acusa a los alienígenas. Y diréis, bueno, está de cachondeo, se nos está riendo, bueno, vamos a ver porque esto no son bromas. Un cura de Filadelfia, Estados Unidos, fue arrestado por abusar de más de 20 menores de edad durante un periodo de 15 años. El religioso dijo a la policía que fue visitado por extraterrestres enviados por Dios y que estos seres le dijeron que era su misión realizar estos actos sexuales. Hasta aquí podéis decir, este señor se ha inventado una trola tremenda para hacer estas cosas, pero después de ver de todo el tema de Puertas Dimensionales y de ver cómo esto mismo ya lo habían hecho los agentes de Satanás llamados demonios, ángeles caídos que nos siguieron a él en su rebelión, apareciéndose a la humanidad y provocando actos sexuales de adoraciones paganas, no tiene que hacernos pensar que este hombre está diciendo mentiras, porque perfectamente pudo haber visto lo que él cree que vio. Los episodios de abuso se dieron en su mayoría dentro del terreno de la iglesia, en la cual ejercía como párroco el acusado, pero dentro de las denuncias que pesan contra el religioso, también figuran ataques sexuales realizados en la casa de los padres de los menores. La policía condujo múltiples entrevistas con el criminal, quien admitió los abusos sexuales de niños. El religioso asevera que en 1996 recibió la visita de alienígenas enviados por Dios. Estos seres le dieron una misión que incluía el abuso físico y sexual de solamente niños. El delincuente asegura que en un primer momento no podía creer el pedido y eligió ignorar las demandas de los visitantes. Pero luego de que las visitas se repitieran una y otra vez, el religioso decidió que no tenía otra opción que cumplir con los abusos. Ya veis que una y otra vez. El cura dijo a los policías que los alienígenas lo amenazaron con que si no ejecutaba la tarea, pasaría la eternidad en el infierno por no cumplir los deseos de Dios. Casi nada, ¿verdad? Yo no sé si este señor soltó una gran mentira o verdaderamente él cree que esto le sucedió. Porque si realmente después de ver las puertas dimensionales no pensamos que esto es posible, entonces el problema va a ser nuestro. Y esta otra noticia. Un ovni vigila durante horas una casa en Escocia. Según los testigos, el misterioso objeto brilló durante al menos cuatro horas. Y hay un vídeo grabado, que no os lo he puesto porque todo el rato se ven estas luces que van un poquito para acá, un poquito para allá, pero se pasan prácticamente el rato así, ¿no? Una familia escocesa grabó las imágenes de unas misteriosas luces que parpaderon durante horas sobre su casa. Mora Gritchie, una mujer de 50 años que reside en Avers Dainshire, en el norte del país, no podía creer lo que veían sus ojos el sábado pasado. Vivimos en una zona rural, así que nunca tengo mis cortinas cerradas, y me gusta mirar el cielo nocturno, relató a la cadena BBC. De repente me desperté y cuando miré por la ventana vi esas luces parpadeantes que parecían moverse. La mujer inmediatamente despertó a su familia y el novio de su hija capturó estas imágenes. Mi marido es pescador y pasó muchas horas mirando el cielo de la noche, así que se mostró bastante escéptico cuando le dije lo que había visto, pero incluso él admitió que era extraño. Mora que explicó que cuatro horas más tarde las luces seguían allí y que desaparecieron cuando amaneció. Podría ser una avioneta o avión militar, pero a las dos de la mañana es poco probable que sea civil, señaló el portavoz de aviación civil, Tony Finnegan, quien agregó que también podía tratarse de auroras boreales. La verdad es que cuando veis las imágenes dices, pues qué raras son estas auroras, ¿no? Yo antes no creía en ovnis, dijo Cara, la hija de Morak, pero después de ver lo que vi me pregunto si realmente existe vida extraterrestre ahí fuera. Ya veis como automáticamente las personas que ven una cosa así, automáticamente pasan a que le den algo. La cosa no es tan fácil, ¿no? De ignorarlo y ya está. Mirad curiosamente, si habéis visto esta imagen, ¿la veis bien? Mirad que aparece en el juego de carta imbo. Curioso, ¿no? Y además relacionado con el grupo Illuminati, pone aquí. Pues nada, ya veis si hay cosas para pensar, ¿verdad? Y vamos a ver un apartado breve de buenas noticias. Es una noticia en concreto en este caso. Ha sido un testimonio que me han enviado precisamente al ver el tema de las puertas dimensionales. Hola Víctor, recibe un fuerte abrazo. Espero que Dios te siga bendiciendo en este ministerio. Quería contarte algo que nos pasó a propósito de las conferencias, de las puertas dimensionales y las apariciones hace tres años y medio. Mi familia y yo nos encontrábamos viviendo en Chile, pasando una vida normal, trabajando mi marido y yo, los niños en la escuela. Nosotros tratábamos de ser buenos cristianos. Íbamos a misa y tratábamos de hacer nuestras vidas de la mejor manera posible, pensando en el prójimo, siendo correctos y respetando valores básicos en el diario vivir, con una sed muy grande de agradar a Dios, pero con una gran ignorancia sobre él. Una noche mi hijo mayor, que en ese tiempo tenía como diez años, soñó con la Virgen María. Se fue a nuestro dormitorio. Él lloraba y estaba muy angustiado y yo le dije que no tuviera temor y que se fuera a dormir tranquilo. Al día siguiente él me cuenta su sueño. Él estaba en su dormitorio y lloraba en una esquina de forma desconsolada. En ese momento ve a la Virgen María sentada en el borde de su cama. Ella lo está mirando y poco a poco se acerca, le toca la cabeza y le susurra algo a su oído. Hasta el día de hoy no recuerda qué le dijo. La imagen de la Virgen que mi hijo vio dijo que era exacta la que él tenía la cabecera de su cama. ¿Recordáis lo de las puertas dimensionales y las imágenes? Yo lo tranquilicé y le decía qué hermosa experiencia que la misma Virgen venga a darte consuelo. Y esto se lo comentaba siempre a mis hijos, pero él no estaba feliz. Lloraba a Dios porque no entendía por qué mi hijo estaba triste y asustado. Dos días después tocan a mi puerta y dos personas de cierta edad venían con una pequeña estatua de la Virgen en sus brazos y me preguntaron si yo quería recibir a la Virgen en mi casa, porque la parroquia de nuestro barrio se había quemado. Nosotros éramos nuevos en ese barrio, así que yo estaba feliz. Yo pensé que Dios me había mandado una señal que estaba en el buen camino. Los hermanos católicos empezaron a venir a mi casa casi un mes seguido. A esta Virgen le decían la Virgen Peregrina, porque iba de casa en casa para celebrar distintas fiestas religiosas. Esto se repitió como tres años. Mi hijo mayor había cambiado mucho, pasó de ser un niño tranquilo, estudioso, educado, a ser un joven rebelde. Bajaron sus notas, estaba siempre enojado, se vestía dentero de negro, su pieza estaba llena de afiches de cantantes de rock pesado y metal, que era la música que le empezó a gustar. Fue tanta mi preocupación que yo pensé que algo le había pasado en su colegio o que alguien le había hecho algo, algo malo, pensé incluso en el abuso, pero igual participaba junto a mis otros hijos en estas ceremonias de rezos católicos en mi casa. Ellos ahora me dicen que detestaban participar en esas actividades y que la imagen de la Virgen en el salón de nuestra casa les causaba un gran temor. Después de esos tres años, un día sin mediar mayor problema, yo le planteo a mi marido de salir de Chile para irnos de regreso a Canadá, país donde ya habíamos vivido unos años antes y donde habían nacido mis dos hijos mayores, este viaje se concretó en aproximadamente tres meses. Renovamos nuestros pasaportes, arrendamos nuestra casa, renunciamos a nuestros trabajos, compramos pasajes y partimos en familia a comenzar de nuevo después de 12 años de ausencia en Canadá. Ya establecidos aquí por una situación muy particular que le sucedió a una amiga colombiana en Navidad, después de seis meses de llegados tanto ellos como nosotros, ella me cuenta que no tenía el dinero para comprarle el regalo que su hija le había pedido y que habían pasado una Navidad muy tristes y llorando por esto. Yo le cuento a mi marido y decidimos salir a comprar el regalo que la hija de mi amiga quería, pero estaba agotado para esa fecha. Cuando regresamos a la casa lloré mucho y le preguntaba a Dios por qué en esta fecha tan especial la gente sufre tanto y comencé a mirar en la internet el origen de la Navidad. En ese momento se despliegan todas las páginas que contenían entre otras cosas que la Navidad no era la fecha del nacimiento de Jesús y comienzo a mirar toda esa información y así de una página a otra hasta que llego a una página que decía que el sábado era el día de reposo. Yo le comento a mi marido, esto cambió nuestro paradigma y estábamos muy confundidos porque nosotros éramos católicos. Mi marido desde que era niño y yo crecí en una familia tradicional con muchos valores cristianos, pero no necesariamente católico. Comenzamos a mirar toda la información que podíamos hasta que pasado unos días caímos en los vídeos del gran engaño. Pasábamos noches enteras por aproximadamente tres meses, vimos todas las conferencias en tiempo récord, hasta que un día mi marido me dice busquemos una iglesia que tenga culto los sábados y así llegamos a la iglesia adventista hispana de Montreal. Nos bautizamos después de tres meses, habíamos tanto leído y visto sobre la doctrina adventista que Dios había permitido que adquiriéramos un conocimiento prácticamente completo y además nos había dado un amor por el sábado y una certeza de que Dios mismo había obrado en nuestros corazones y que nos había sacado de Chile para alejarnos por completo de estas ceremonias que habíamos empezado a practicar regularmente y además nos había conducido hasta la iglesia. Han pasado tres años de esto. Mis hijos hace un año se bautizaron, los tres, de 16, 15 y 10 años. Y después de esto el enemigo ha puesto mil dificultades en nuestras vidas, nos ha atacado donde más nos duele, en nuestros hijos. Ellos se pusieron rebeldes, ya no nos acompañan a la iglesia, no quieren saber de Dios, uno de ellos ya no cree en Dios. Fue como si el diablo se hubiera empeñado en dañarnos a través de ellos. Nosotros seguimos orando algunas veces de cae en mi fe. Trato de seguir luchando, porque estoy convencida que Dios hará su obra en nosotros. Mis hijos se bautizaron en forma voluntaria y el diablo no podrá quitarle a Dios lo que le pertenece. Mi hijo mayor ha empezado a tener un cambio positivo. La más pequeña se siente influenciada un poco por sus hermanos mayores, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu trabajo y el trabajo de todos los que producen estas conferencias han venido a ser una luz que nos ha llevado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, o sea, a la verdad. He pensado mucho cómo poder ayudarte, incluso he pensado en desviar, bueno, los diezmos, etcétera, etcétera. Total, que nos manda un abrazo fraterno. Ya veis cómo hay personas que gracias a Dios son dirigidas para encontrar la verdad y a veces han tenido que pasar por experiencias que rozan lo paranormal a través de cosas que nosotros hemos podido denunciar aquí, en esta serie de conferencias sobre las puertas dimensionales, pero que todo, gracias a Dios, ha servido para que estas personas también hayan entrado en la certeza de la auténtica verdad. Podemos estar una vez más muy contentos de que Dios sigue utilizando este pequeño ministerio para hacer grandes cosas en las personas. Y por favor, os pido también que oréis por esta señora, su marido y su familia, porque no hay nada mejor que una familia unida en Cristo. Satanás siempre ataca a la familia, sabe que es el reducto que más duele, el punto que más nos duele a todos. Seguigamos firmes, nuestra fe no tiene que decaer, Dios va a actuar. Y bien, os he querido poner este testimonio precisamente por estos dos motivos, ¿no? Tal como decía ella, al ver el tema de las puertas dimensionales, ha comprendido lo que le pasaba a su hijo entonces y esa estatua de la Virgen que tenía allí. Y porque una vez más es un motivo de alegría tener un testimonio más que poder ofreceros aquí, de los tantos y tantos que hemos llegado a tener. Y ahora vamos a seguir precisamente sobre el tema del hipnotismo en su vertiente, el mesmerismo. Y vamos a ver precisamente de dónde sale este término. Franz Anton Mesmer. Este señor, ya veis que es del año 1734, nació en Alemania y fue un médico alemán. Descubrió lo que él llamó magnetismo animal y otros después llamaron mesmerismo. La evolución de las ideas y prácticas de Mesmer hicieron que James Bright, de 1795 al 1860, desarrollara la hipnosis en 1842. Ya veis que gracias a este paso primero, luego desembocó en la hipnosis. Esto viene en consecuencia de todas las citas que hemos estado leyendo también de Helen White al respecto, que ella hablaba de mesmerismo y sé que todas las personas conocían que esto quería decir este magnetismo animal. Veremos en qué consiste todo esto. y dónde nos puede llevar todo esto. Mirad lo interesante. Mesmer nació en la aldea de Inznan, en Suabia, después de estudiar en las universidades jesuitas de Dilinga e Ingolstadt, ¿os suenan? Estudió medicina en la Universidad de Viena en 1759. En 1766 publicó una tesis cuyo título en latín fue De planetarum influxu in corpus humanum, el cual estudiaba la influencia de la luna y los planetas sobre el cuerpo humano y las enfermedades. Astrología médica. Evidencia recolectada por Frank Apathy sugiere que Mesmer plagió su tesis de un trabajo de Richard Mett, que también era anterior a él, de 1673 a 1754. Ya veis que ha habido una corriente de pensamientos de personas que han estado vinculadas con una cierta actividad precisamente para nada cristiana, que estaban utilizando y estudiando una serie de sistemas para afectar directamente a la salud de las personas, teóricamente para bien, pero también podía ser para mal. Evidentemente lo que hoy vamos a ver nos va a servir para darnos cuenta hasta qué punto el ser humano es sensible a un montón de cosas y que no hay nadie que se pueda creer que está inmune absolutamente a todo lo que Satanás sabe que puede llegar a trabajar en nuestras mentes. En la biografía de este señor aparecen personajes como el mismísimo Mozart, etcétera, etcétera. Pero quiero destacaros especialmente lo que vais a ver a partir de aquí. De acuerdo con Deslon, Mesmer entendió a la salud como el flujo libre del proceso de la vida a través de cientos de canales eléctricos que recorren el cuerpo humano. La enfermedad sería causada por los obstáculos a este flujo. ¿No suena de nada todo esto? Hay personas que están curando a través de esos flujos de energía, de esos puntos eléctricos que tenemos, dicen. ¿Os suena también los chakras? Pues bien, todo está relacionado con lo mismo. Superando aquellos obstáculos y restaurando el flujo se producían crisis que restauraban la salud. Cuando la naturaleza fallaba en hacer esto simultáneamente, el contacto con un conductor de magnetismo animal era necesario y un remedio suficiente. Había alguien que, con lo que él sabía y podía, con su poder, pues podía llegar a solucionar este problema. Mesmer se propuso ayudar o provocar los actos de la naturaleza. La cura de una persona demente, por ejemplo, involucraba el provocarle un ataque de locura. Según Mesmer, la ventaja del magnetismo era que aceleraba esa crisis sin peligro. Bueno, tuvo juicios, tuvo problemas, mil y unos. Y vamos a ver en qué consistía todo esto del mesmerismo. Es también conocido como la doctrina del magnetismo animal. Se refería a un supuesto medio etéreo postulado como agente terapéutico por primera vez en el mundo occidental por el médico Franz Mesmer, proveniente de Alemania. Fue un término muy usado en la segunda mitad del siglo XVIII. De aquí que veáis que Helen White, perdón, Helen White, en sus escritos que me han dicho que no dijera Helen White, sino que es Helen White. Y bueno, pues intentaré acordarme de que es así. Por cierto, que doy las gracias a quien me corrigió. Pues bien, ya veis que en esos años era la época en que también ella llegó a escribir posteriormente sobre todo esto. Tengamos presente que era una corriente que ahora a nosotros nos parece algo que nos suena casi a una cosa muy lejana y muy china, muy muy rara, y en cambio era algo que llegó a ser bastante común y que causó un serio impacto en la sociedad. Pues bien, mirad cómo además aquí se habla de el medio etéreo, el éter. ¿Qué es el éter? Pues de esto también veremos algo al respecto. Vamos a ver un poco de historia. Mesmer es considerado como el padre de la hipnosis moderna. Fue el primer occidental en creer en la capacidad de toda persona para curar a su prójimo usando el hipotético magnetismo animal. El mesmerismo es, usando las mismas leyes, el fenómeno opuesto a la moderna hipnosis. La hipnosis tiende más al dominio del sujeto y muy a menudo los hipnotizadores terminan por injertarles vicios morales, quizás inconscientemente a sus sujetos, dicen aquí. En cambio el mesmerismo, basado en la creencia del magnetismo animal, o sea, en otras palabras, la hoy tan conocida sugestión, se encaminaba más al cuidado del paciente. Ya veis la sugestión, ¿no? En sus inicios mesmer, en su establecimiento curativo fundado en Viena, no sólo usó el supuesto magnetismo animal, sino que también empleó electricidad, metales y maderas. Ahora entendréis por qué hay tantas personas que utilizan objetos de estos tipos para pretender sanar a las personas. Quizás sus creencias tenían un ligero vau proveniente de la tradición europea de la alquimia. Bueno, no era un ligero vau, era un muy vau. Él creía que todo el universo se había desarrollado de una substancia homogénea primordial, luego diferenciada en la diversidad que conocemos. Bien, todo esto también se habla en los temas cabalísticos. El éter y cómo todo dependía de eso. Pues bien, sobre el éter y terminologías parecidas y lo que esto implicaba, también hablaremos más adelante en las puertas dimensionales, si Dios quiere. O sea, que va para largo término a las conferencias y es lo cierto. Luego entonces, la madera, metales, piedras, plantas que él usaba se basaban en la afinidad con el cuerpo del enfermo, más directo aún, en la afinidad y correspondencia de los átomos y mediante el uso ya sea interno, en bebidas o externo, en brazaletes y otros debidamente magnetizados de este agente. ¿Recordáis que durante un tiempo se vendían unos brazaletes magnéticos? Unos de plata, otros de oro y no sé qué, y que tenían una corriente magnética que te sanaba, y bueno, y hubo unas ventas increíbles de todo esto, y al final dijeron que sanaba como, vamos, como nada, ¿no? Pero bien, el negocio se hizo, pero a pesar de todo estaba basado en estos conceptos. El paciente recibía fuerza adicional para combatir la enfermedad. Según es reportado, Frank Mesmer hizo muchas curaciones para su tiempo y fue reportado, parece ser que no fue una invención, pero fue en 1774 cuando realmente dijo dar con el secreto del magnetismo y quedar tan altamente interesado que abandonó el uso de imanes naturales. Llegó a un tipo de conocimiento que los imanes en sí ya no le servían, iba directamente por el magnetismo animal. Fue aquí cuando le dio el conocido nombre de magnetismo animal y la nueva fuerza fue entonces empleada por toda Europa a través de multitud de seguidores. Yo no sé si estáis percibiendo en esto algo que va mucho más allá de lo que nos está diciendo el tema aquí. Todo esto del mesmerismo veréis que irá ligado también a algo de lo que nosotros ya hemos presentado aquí y también en las partes temáticas sobre el Espíritu Santo. Porque veréis qué conexión hay detrás de todo esto que verdaderamente a más de uno le va a sorprender. Si quieres ser sincero, claro. Alrededor de 1780 Mesmer ya se había instalado en París. Aquí atendió a muchos. El mesmerismo fue examinado científicamente por una comisión real francesa que había sido hecha en 1784 por Luis XVI. La comisión incluía a varios personajes, entre ellos veis a Benjamín Franklin. ¿Os suena, verdad? La comisión estuvo de acuerdo en que las curas de Mesmer eran curas realmente. O sea, que se curaba a la gente de verdad. La comisión también concluyó que no había evidencia de un fluido magnético y que sus efectos derivaban de imaginaciones. O sea, de su gestión. ¿Entendéis? Pero era innegable. Ellos no comprobaron que había un fluido magnético, pero era innegable que las personas sanaban. Algo extraordinario sucedía, ¿no? En 1825 hubo una segunda investigación, pero el reporte fue nuevamente dejado de lado una vez más. Qi y tradición espiritual. El concepto de Qi, o Qi, con diversos nombres, viene a menudo de la mano de tradiciones religiosas y filosóficas como el taoísmo, el budismo y el yoga. Si bien en medicina tradicional china estaría más relacionado con el aire, significado literal de Qi en mandarín, que con el magnetismo. Se define el Qi o el Qi como un principio espiritual del cosmos y de la presencia de la vida. Se considera el trasfondo de todo lo que existe, de modo análogo a las conexiones que mantienen unidas los átomos de las materias, o el misterio que conforma la armonía del ecosistema y el cosmos. ¿Cómo le llamaríais esto después de ver la guerra de las galaxias? La fuerza, ¿no? Se afirma que mediante la meditación se puede sentir y comprender, por la intuición profunda, ese flujo o nexo universal, por lo tanto aproximarse al sentido de la vida. ¿Recordáis la escena de Yoda? Cuando está como en un trance meditando en la película, pues está percibiendo la fuerza, ¿no? Pues todo esto ya estáis viendo, o quizás aún no, que tiene un cierto parecido con algo que se conoce como Espíritu Santo, ¿no? Bien, habrá gente que dirá, no, no, esto no tiene nada que ver. Bueno, pues ya iremos hablando de esto. Porque a veces no nos damos cuenta de dónde nos llevan los engaños, con qué sutileza al terreno satánico y ni nos enteramos. Se considera, por tanto, un principio por el cual el practicante puede comenzar una práctica espiritual o mística. Se dice del Chi que es el principio vital o latido de todas las cosas y que meditar sobre él hace que uno se pueda aproximar a una empatía profunda, no sólo hacia los demás seres humanos, sino hacia todas las cosas que participan en los procesos de la naturaleza, desde los seres vivos hasta las materias inertes en transformación. Ya ves, lo abarca todo y, por tanto, desprendes amor hacia todo y hacia todos. Atención también a esto, porque también deberemos dedicar un apartado especial. En las artes marciales, ya sabéis, kárates, kung fu, judos, aikidos y todas las cosas que queráis, la sensibilidad desarrollada por esa intuición o manera de sentir la energía del universo sería una herramienta de gran valor para anticiparse a los movimientos o el peligro, los impulsos de un atacante o los estados de ánimo de una persona a la que se quiere ayudar. Sí, esto es Wikipedia, pero lo que está diciendo aquí no es ninguna tontería, porque en esto también se basan las artes marciales. Las artes marciales, según dicen algunos expertos, sólo se pueden hacer bien si detrás se acompañan en un sentido espiritual, porque así potencian de un modo impresionante todas sus habilidades, entre las cuales hay todas las que aquí ponen. Los guerreros de Shaolin, ¿os suenan de algo? Inspirados, señores, que gracias a una serie de televisión se hizo muy famoso, kung fu. Era un guerrero Shaolin, etcétera, etcétera, que iba después por el mundo, etcétera, ¿no? Bien, pues no se estaban diciendo tonterías. Todo esto tiene una clave de enseñanza espiritual detrás. Las artes marciales en sí solas, como técnicas de dar patadas, recibir patadas y todo lo que queráis, no tiene significado, va mucho más allá cuando va acompañado de todo esto, que es de donde se extrae. El flujo Mesmer entendía la salud calibre del proceso de la vida a través de cientos de canales eléctricos que recorren el cuerpo humano. La enfermedad sería causada por los obstáculos, sin tocarlo. Se puede sanar sin tocar. Hoy se supone que, al igual que cualquier otro método de inducción de trance hipnótico, aquellos pases favorecían la liberación del espíritu, abriendo el subconsciente del paciente, cuya voluntad quedaba vulnerable a toda suerte de sugestiones. Pues bien, ya veis hasta qué punto el mesmerismo era mucho más que una técnica hipnótica, porque además estaba plenamente vinculado con cuestión espiritual. Todo esto lo iremos desglosando poco a poco, pero mirad, mirad y mirad lo que ahora vais a ver aquí. Este término también fue empleado en el siglo XIX por una congregación religiosa llamada Ciencia Cristiana. Describía las influencias mentales maliciosas o ignorantes, imperceptibles o las que no se les presta atención y que dependen de que los sujetos crean en ellas. Y diréis, bueno, ¿y qué? Haced un poco de memoria. ¿Estuvimos hablando de ciencia cristiana o no? Sí, estuvimos hablando de ciencia cristiana. Y básicamente lo vimos en el asunto de puertas dimensionales, pero especialmente en un apartado, que ya llevamos seis temas y aún vendrá alguno más, si Dios quiere, que es el tema del Espíritu Santo. Estas personas fueron las que en el siglo XIX sacaron la corriente ya antigua, una vez más, actualizada, que provenía de las fuentes más poderosas de espiritismo para negar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Lo mostramos en esa conferencia que parece ser que a muchos ha impactado, pero que a algunos les ha importado realmente un bledo, por desgracia. Esto no son bromas. Esa doctrina proviene de los canales espiritistas. Algunos sé que eso les duele mucho, pero yo no puedo decir otra cosa que la verdad. Luego que cada uno crea lo que quiera. Pero si nosotros desechamos el conocimiento que Dios nos da, caemos en errores que nos pueden llevar sin darnos cuenta al mismísimo espiritismo. Pero bien, cada uno decide por sí mismo. El comienzo de la hipnosis nos relata aquí, es la sociedad hispanoamericana de psicología aplicada. Ya veis que esto no es ningún invento, son gente que están en el tema. Os voy a leer solo una parte de todo esto. Y nos dice, aunque ya existen precedentes históricos del uso de técnicas similares a la hipnosis empleada por los egipcios en los llamados templos del sueño, ya veis si viene de hace años, no sería hasta mediados del siglo XVIII cuando se inicia el primer estudio sistemático de lo que suponía un estado psico-fisiológico especial que más tarde se conocería con el término de hipnosis. Ya veis como una vez más el paganismo, vinculado con esos conocimientos misteriosos, siempre provenientes del mundo satánico. Ya provenía esto de Egipto. Evidentemente no fueron los precursores, eso ya venía de antes. Franz Anton Mesmer, doctorado en Medicina y Filosofía a sus 35 años en Viena, escribió su tesis doctoral titulada De planetarium in fluxu, influenciada por las teorías de Paracelso sobre la interrelación entre los cuerpos celestes y el ser humano. Mesmer formuló la famosa teoría del magnetismo animal, que nos venía a decir que todo ser vivo irradia un tipo de energía similar o parecido al magnetismo físico de otros cuerpos y que puede transmitirse de unos seres a otros, llegando a tener una aplicación terapéutica. El médico austríaco se instaló en París y con el paso del tiempo fue tan grande su influencia y tan extendida su fama, que se convirtió en el médico tanto de los pobres y desheredados como de los ricos y poderosos, incluso del mismísimo rey de Francia. El asunto llegaría hasta la Academia de Medicina de Francia, que determinó que no existía ningún tipo de influencia o energía magnética en las curaciones mesméricas. ¿Qué era lo que realmente producía la curación? Serían los discípulos de Mesmer y posteriores investigadores quienes determinarían que las milagrosas curaciones en los trances hipnóticos, llamados sueños magnéticos o mesmerismo, hasta aquel entonces, se producían por una condición llamada sugestión. Un cirujano escocés llamado James Bright fue el primero en acuñar el término hipnosis enunciando una de las formas que lo explicaban. La fijación sostenida de la mirada paraliza los centros nerviosos de los ojos y sus dependencias, que alterando el equilibrio del sistema nervioso, produce el fenómeno. Así trabaja la hipnosis, buscando esos centros nerviosos. Por tanto, ¿qué es lo que nos altera? Nuestro sistema nervioso. Pero para llegar a ese sistema nervioso hacen falta esas puertas. Y en este caso, las puertas era el sentido de la vista. Así, a través de la vista, se puede llegar a hacer todo este fenómeno que realmente algunos dicen que es muy bueno, pero que por desgracia es una cosa que ya sabéis, como dijo Helen White, cuál es su procedencia. Totalmente satánica. Aquí tenéis estado cataléptico, catatónico, típico de hacer levitar personas que se ponen rígidos también, etcétera, etcétera. Freud, el famoso analista, perdón, psicoanalista, también dice que se confesó que era un mal hipnotizador y luego se entregó solo a la teoría del psicoanálisis, pero ha habido personajes muy reconocidos que han hecho precisamente todas estas cosas, las han practicado. Y bien, aquí nos habla cómo es la hipnosis, cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero claro, ellos lo pintan desde el punto de vista que es una cosa muy buena. Evidentemente, esto no va por aquí, ni de casualidad. Nosotros sabemos lo que sabemos, no caigamos en estas cosas, porque realmente Satanás, a través de esto, hace verdaderos estragos. Y precisamente, vamos a empezar, otra vez más, una serie, una tanda de citas de Helen White dedicadas precisamente a este tema y que aparecen en este libro, que es El Ministerio Médico. Vamos a leer algunas de ellas y vamos a empezar precisamente por esta página 118. A los que han sido verdaderamente conscientes, se les ha hecho vacilar en la fe debido al titubeo de los que profesaban ser expositores de la Biblia cuando se relacionaban con los oráculos vivientes. Satanás ha tomado ventaja de la incertidumbre de la mente y por medio de agentes invisibles ha presionado más con sus sofisterías y ha hecho que muchos se envolvieran en las nieblas del escepticismo. Hombres doctos han dado conferencias en las cuales han mezclado la verdad con el error, pero han desequilibrado la mente de los que se han inclinado más al error que a la verdad. Las sofisterías bien tejidas de estos así llamados sabios han sido un encanto para cierta clase de estudiantes, pero la impresión que estas conferencias dejaron en la mente es que el dios de la naturaleza está restringido por sus propias leyes. Ya veis que esto eran cosas del tiempo de Ellen White que ya se estaba hablando de todo esto. La inmutabilidad de la naturaleza se ha debatido ampliamente y los que escogen la atmósfera de la duda adoptan fácilmente teorías escépticas porque ellos no están en armonía con la santa ley de Dios la cual es el fundamento de su gobierno en el cielo y la tierra. Por su tendencia natural al mal les fue fácil escoger sendas falsas y dudan de la exactitud de los registros y la historia del antiguo testamento y del nuevo. Envenenados ellos mismos con el error han buscado toda oportunidad para sembrar las semillas del error en la mente de otros. Se exalta la naturaleza sobre el dios de la naturaleza y se destruye la sencillez de la fe pues el fundamento de la fe se hace aparecer como incierto. Envuelta en el escepticismo se deja que la mente de los que dudan se golpee contra las rocas de la infidelidad. Tengo un mensaje que dará a los que se sienten seguros de estar preparados para hacer la obra médica misionera. Son conscientes los que están comprometidos en esta labor de que nos estamos acercando al fin de la historia de esta tierra y que debemos comprender plenamente la obra que está delante de nosotros. Lo primero que los médicos misioneros deben hacer es obtener un concepto correcto de Dios, no una concepción basada en su propio juicio humano, sino en un estudio constante de la palabra de Dios y del carácter y la vida de Cristo. Ya veis, esta es la base de todo, saber realmente lo que creemos. La palabra de Dios y sus obras contienen el conocimiento de sí mismo que Él ha decidido revelarnos. Podemos entender la revelación que Él así nos ha dado de sí mismo, pero es con temblor y temor y con un sentido de nuestra propia pecaminosidad como debemos emprender este estudio, no con un deseo de tratar de explicar a Dios, sino de obtener el conocimiento que nos habilitará para servirle más aceptablemente. Que nadie se aventure a explicar a Dios, los seres humanos no pueden explicarse ellos mismos y cómo entonces se atreven a explicar al omnisciente. Satanás está listo para dar a los tales falsos conceptos de Dios. Este párrafo era para enmarcarlo en un recuadro, porque estamos hablando una vez más de querer explicar a Dios con nuestras mentes tal como somos. Y esto no es otra cosa que un plato servido por Satanás para entrar a colar esos falsos conceptos sobre Dios. Y que hay personas que están abrazando conceptos sobre Dios. ¿Qué conceptos sobre Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Los falsos conceptos que van contra la divinidad en tres personas forman parte de todo este juego, aunque muchos no quieran verlo aún. Vamos a seguir y veremos cómo Ellen White sigue hablando más adelante una vez más del mismo tema. Todo tiene una relación. A los curiosos tengo que decirles que Dios me ha instruido referente a no fraguar respuestas a las preguntas de los que se inquietan con relación a lo que no se ha revelado. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Más allá de esto, los seres humanos no deben intentar aventurarse. No debemos tratar de explicar lo que Dios no ha revelado. si no ha revelado una cosa, ¿qué es? ¿Se conoce como qué? Como un misterio. Y por tanto, ¿cómo podemos explicar lo que no se nos ha revelado con hipótesis que caeremos en conceptos satánicos? Lo que se nos ha revelado claramente en la palabra de Dios y en los escritos del Espíritu de profecía es lo que debemos aceptar. No hay otra. A partir de aquí caeremos en suposiciones y buscaremos tres pies al gato a escritos, cojos, que no dan a entender toda una verdad, sino que se miran parcialmente. Y hasta que ese concepto no nos quede claro, no habrá nada a hacer en cambiar los conceptos que personas tienen en sus cabezas y que no quieren desechar. Cuidado, porque esos conceptos los van a apartar de Dios y no son bromas, aunque algunos eso ni se lo estén pensando ahora. Debemos estudiar la revelación que Cristo, el gran Maestro, ha dado del carácter de Dios para que en espíritu, palabra y obra lo podamos representar ante quienes no lo conocen. El subtítulo, donde el silencio es elocuencia, concerniente a la personalidad y a las prerrogativas de Dios, dónde está Él y lo que Él es, este es un tema que no debemos atrevernos a tocar. Sobre estos temas el silencio es elocuencia. Quienes no tienen un conocimiento experimental de Dios son los que se aventuran a especular acerca de Él. ¿Quiénes dice? Los que no tienen un conocimiento experimental de Dios. Esto es muy fuerte. Si supieran más de Él, tendrían menos que decir acerca de lo que Él es. El que en su vida diaria tiene una comunión más íntima con Dios y posee el conocimiento más profundo de Él, es más consciente de la completa imposibilidad de los seres humanos para explicar al Creador. Más clara, Helen White, no puede ser. Dios siempre ha sido Él es el gran Yo Soy. El salmista declara, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Él es el alto y sublime que habita la eternidad. Yo soy el Señor y yo no cambio, declara Él. Con Él no hay variabilidad ni sombra de cambio. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es infinito y omnipresente. No hay palabras humanas que puedan describir su grandeza y majestad. La enseñanza bíblica de Dios es la única enseñanza segura para que los seres humanos acepten. Debemos regular nuestra fe por un claro así dice el Señor. El conocimiento de sí mismo que Dios desea que obtengamos de su palabra, si es introducido en la vida diaria, producirá hombres y mujeres fuertes para resistir el mal y los habilitará para representar al Señor. Necesitamos estudiar la sencillez de las enseñanzas de Cristo. Él insiste en la necesidad de oración y humildad. Estas son nuestras salvaguardias contra los razonamientos erróneos por medio de los cuales Satanás busca desviarnos hacia otros dioses e inducirnos a aceptar teorías distorsionadas vestidas por él como túnicas de luz. Como una gran verdad. Un hombre espiritualmente ciego es guiado fácilmente por quienes aprovechan toda oportunidad favorable para presentar teorías y conjeturas referentes a Dios. El que es engañado por Satanás imparte entonces a su prójimo la nueva luz que supone que ha recibido como Eva colocó el fruto prohibido en la mano de Adán. Los paganos ignorantes no están en peor condición espiritual que la de quienes han conocido la verdad pero han aceptado el error. Sabéis es que leyendo estas cosas evidentemente el pensamiento sigue yendo a lo mismo porque va relacionado una vez más. A veces nos creemos muy fuertes espiritualmente muy bien basados en las doctrinas de Dios y resulta que abrazamos una nueva luz que en verdad no es una nueva luz sino que es una gran oscuridad que ya existía antes creemos que hemos descubierto el mundo y empapamos a los demás de los mismos argumentos para que crean lo mismo y resulta que se está llevando a la gente al error incluso habiendo conocido la verdad pero esa verdad se ha desechado por tanto llevando a las personas al error doctrinal no las llevamos a Dios sino como dice aquí a otros dioses cuidado con esto ¿cuántas personas no se han apartado del concepto de la divinidad en tres personas y se han ido por sus cerros han dejado iglesia han esparcido esos conocimientos que les han llegado y que creen devotamente que son así cuando han tenido el privilegio de conocer la verdad y a la verdad le han dicho que es un error y abrazan el error para decir que es una verdad sinceramente es muy triste y ojalá estas personas recapaciten y se den cuenta porque están avisados no por mí están avisados por Dios Satanás presenta sus teorías en forma cautelosa al comienzo y si ve que sus esfuerzos tienen éxito introduce teorías que son todavía más erróneas busca así apartar a hombres y mujeres de los principios fundamentales que Dios estableció como salvaguardias de su pueblo recordemos que muchas de estas personas que han hecho llegar hasta el punto de decir que Ellen White no era inspirada por Dios ya que no se ha podido demostrar que sus escritos estén alterados sino todo lo contrario tienen que verse involucrados a decir de que era una mentirosa que era una profeta de Satanás los primeros pasos fueron sutiles y cautelosos no creer no creer en que el Espíritu Santo era la tercera persona de la divinidad en que ha llegado a desembocar eso en muchas personas los que aún no han llegado a ese paso muchos lo están buscando buscar el punto para decir que Helen White había caído en el lado satánico y otros intentan buscar en sus escritos solo unas porciones para decir que no que la divinidad eran dos o leemos todo o no vemos nada y caemos en la mentira por tanto una vez más tened esto presente por favor que nuestros obreros misioneros médicos no acepten teorías que Dios no ha dado a nadie Dios no excusará a los hombres por enseñar teorías que Cristo no ha enseñado Él hace una apelación a su ejército de obreros para que se pongan en línea tomando su lugar bajo el estandarte de la verdad Él les advierte que no ocupen su tiempo en tratar asuntos que Dios no ha autorizado a ningún ser humano debatir vistámonos de toda pieza de la armadura cristiana y resistamos persistentemente al enemigo podremos tener que enfrentar ángeles caídos y al príncipe de las potestades de las tinieblas Satanás de ningún modo está dormido está bien despierto y planea el juego de la vida para ganar las almas del pueblo de Dios a los otros ya los tiene por quien tiene que ir directamente por el pueblo de Dios con sutilezas y engaños que cuelan muy bien vendrá con engaños de toda clase para desviar al pueblo de Dios de su fidelidad él él desea desviar la atención de ellos de los asuntos reales a las falsas teorías cómo vamos de tiempo bien pues hoy no tenemos más tiempo y debemos terminar aquí sinceramente creo que es un tema que da para mucho sé que habrá personas que intentarán girar estos comentarios que he hecho en base a estos escritos para decir que lo que está equivocado es la divinidad de tres ya hemos demostrado en los escritos de elenguay que esto no es así para nada en los textos bíblicos igual pero por favor os estáis jugando nos estamos jugando la vida eterna y esto no son bromas porque no solo jugamos con nuestra vida eterna jugamos con la de los demás y nosotros pasamos conocimientos que irán desviando las personas del camino correcto por favor meditadlo y orad sinceramente porque lo que nos jugamos es el todo que Dios nos ayude a andar en sus caminos y a conocer la verdad porque Satanás ya veis él no duerme nos tiene hipnotizados a nosotros pero él no duerme que Dios nos ayude en todo ello amén